hola qué tal cómo estás bienvenido al rincón de oliva aquí tengo esta planta se llama la joya me gusta mucho es una planta muy fácil de crecer te voy a enseñar cómo cómo plantarla los cuidados las enfermedades está estoy dejando que suba hacia arriba primero lo que hice fue le puse una jaula de jitomate y la fui enredando alrededor para que fuera se estuviera frondosa me ha floreado varias veces esta es rosa es color rosa es muy 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 bonita y ya pero ahora voy a dejar que me vaya enredándose me la pader como se ve allí al lado está esta planta le llaman la flor de seda la de porcelana y la joya pública lex eso tiene varios nombres te voy a enseñar varias que tiene este es un ejemplo de cómo florea la planta de joya que hermosa esta es otra variedad que se llama jaidor lópez variedad joya carnosa completa esta es una chinita tengo dos clases está verde y tengo una muy chiquita pero es de colores esta aguanta un poquito más el calor que la de color esta se llama la joya australiana apenas la compré pero esta necesita un poquito más de luz así que le puse esta lámpara y funciona muy bien esta joya es la tricolor wax esta se me quemó un poquito del sol esta está un verde porque le da mucho el sol pero ya se adaptó y no la quiero cambiar y allí tengo el chiquita que te di conté que era de colores esa es estaba muy pequeñita esa me regalaron un pedacito sólo estoy haciendo que se reproduzca me gusta mucho esta joya es blanca es este no rosa perdón es rosa pero este de la carnosa que le llaman flor de seda pero la otra que tengo es la rosita fuerte y este es un rosita muy clarito muy bonita esta joya es la serpents matilde le llaman de las dos no sé por qué le llaman como se ven como serpiente pero pues así le llaman esta me gusta mucho yo la conozco más como como matilde mira ya va bien bonita y le encantó es este le gustó mucho allí down un poquito más de sol esa también la estoy haciendo que se enrede y me quiero mi colt quiero que se suba todo allí arriba esa es mi meta que quiero que esté todo lo de arriba todo mi techo lo quiero todo 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 rodeado de diferentes tipos de joyas esa es mi meta ojalá y la pueda cumplir porque pues este tengo diferentes esta es una joya que se llama chelsea esa es especial para mí porque me la traje de méxico cuando mi mamá murió esto fue lo que yo pude traerme de ahí eso para mí es muy especial y la cuido mucho y me traje solo un pedacito porque no puedes traerte y esta joya le llaman bella esta me la regaló chac gracias chac me encanta mucho es una planta que es florea la joya la hace un poquito la cuelga un poquito más eso me gusta mucho es muy difícil que te floree necesita adaptarse muy bien o gustarle muy bien el lugar esta joya es tricolor a rinsome queen esta joya aguanta un poquito más las temperaturas no he tocado el tema de la temperatura de las plantas casi todas son igual hay unos aguantan más la temperatura baja que la otra pero en sí la temperatura correcta de ellas son de 60 a 85 aguantan y aguantan muy bien 85 esta aguanta más la temperatura baja muy baja la temperatura y también aguanta más las altas temperaturas yo ahí la tengo donde no le da sol no le gusta mucho estas se pueden poner en agua allí mira la tengo en agua está muy bonita esta ya la tengo hace como tres meses está llena de raíz si puedes ver esta la rescate la encontré tirada la rompieron el perro y puse esta y puse esta también pero ya tienen raíz si puedes ver la agua está amarilla porque le puse potasio la puedes comprar en agua es la misma que le pones a las plantas de las peceras de los pescaditos esas plantas es el mismo potasio es muy económico y solamente le puedes poner dos veces al año porque te dura mucho el agua y te dura el yo tengo el frasco como dos años y todavía sigo poniéndoles así que si los tienes en agua ponle ok so vamos a hablar de las enfermedades normalmente a la joya le dan dos la cochinilla y la la el pulgón la cochinilla es más difícil para mí de combatir porque a este le tienes que estar en constante constante curándola es si ves está un puntito blanco ahí ese es una cochinilla y las orillas de las hojas están como engarroñadas eso es porque a ella les encanta chupar la savia de las hojas y y las hojas tienen en las orejitas pues es un poquito más frescos para ellas y se van enrollando mira cómo se van enrollando incluso a veces todas se van como ovalando eso es como a veces tú no las ves pero puedes ver eso es la forma como puedes ver que tu planta se te está enfermando de cochinilla este es el aceite de neem que yo uso este ya está preparado solamente para poner directo si tú no encuentras ese sólo tienes el aceite de neem le pones unas gotitas de de jabón al agua le pones el aceite de neem y lo espraeas si no no tienes puedes ponerle aceite de comer y le puedes poner unas gotitas de jabón el aceite es para que pegue en la hoja y se deshidrate el pulgón se muera ok lo yo lo uso una vez por semana cuando recién como ahorita que tiene una vez por semana después le voy aumentando una semana menos y después como una vez cada dos meses solamente para prevenir eso así es mejor para porque cuando te le da una te le empieza a dar a todas ok vamos a hablar de esta plaga la cochinilla esta es yo la combato con toallitas de alcohol ya vienen así la vas a pasar en la hoja abajo arriba y también te recomiendo que todas las en las patitas en las ramitas todo 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 tienes que pasarle la hoja para matarla el alcohol a las deshidrata y las mata automáticamente me gusta mucho este método para mí es el mejor ok eso vamos a cortar vamos a un esqueje para plantar en la puntita está seca sobre esa ya no le va a salir de ahí eso escoge cuando vayas a cortarlo de allí porque de todas formas ya no va a salir ya no va a seguir creciendo de allí así que se lo cortas escoges el pedazo las raíces empiezan a salir de allí así que tú eliges donde lo quieres cortar yo lo voy a cortar del segundo y lo voy a cortar para plantarlo y listo ok vamos a poner el esqueje le vamos a poner un agujerito está muy suave en la tierra este o yo usé este vermiculita perlita turba y humos de lombriz aprieta muy bien la tierra porque tenemos que sacar todo el aire yo usé ese palo porque lo voy a querer que se lo voy a amarrar pero ya eso depende tú dónde lo vayas a poner si lo vas a dejar colgando no le pongas nada si vas a querer que suba en una pared tampoco le pongas nada ya eso es depende a tu imaginación o el lugar donde tú le escogiste poner y ahora lo más importante es el agua no le gustan los cachamientos ok no te aconsejo que lo plantes con en de hoja porque dura mucho tiempo en salir esta tiene como seis meses sin esperanzas que le vaya a salir nada más los puse para hacer el vídeo pero no te lo recomiendo dura años para que pueda salir una hojita así que mejor por esqueje eso es todo cuídate mucho ten un bonito día gracias por ver el vídeo comparte suscríbete y por favor dale like cuídate mucho bye